El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Jalisco, Mauro Garza, advirtió que si el gobierno federal no llega este año a un acuerdo con el Zapote, no estará lista la segunda pista en el año 2020 y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara colapsará. El empresario hizo un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que fije una postura clara y solucione el conflicto por las tierras de la terminal aérea. Primero, la certeza para la inversión. Número dos, de ahí se deriva un estudio, un estudio que tardará entre tres y seis meses y una ejecución de obra que habla de alrededor de 18 meses. Entonces, si esto se resolviera, ya estaríamos hablando de mínimo dos años para poder contar con la segunda pista. Y si estamos en el 2017, ya vamos que para el 2020 el aeropuerto puede estar rebasado. De ahí la necesidad y la exigencia que estamos haciendo nosotros a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que pueda ya poder poner una postura y llegar a un acuerdo con el Grupo Aeropuerto del Pacífico y con los ejidatarios para poder resolver este problema. El presidente de la Coparmex, Jalisco, argumentó que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara es uno de los más importantes del país para la transportación de carga, por lo que se pone en riesgo el turismo y otras actividades económicas si no se destraban las negociaciones. El aeropuerto sigue creciendo. La necesidad de poder portar con una segunda pista es importante. A este paso de crecimiento el aeropuerto crece a un ritmo de más del 15% anual. Es un número de pasajeros, ya vamos a recordar. Es un aeropuerto estratégico en el tema del transporte de carga. Es el aeropuerto que más carga mueve y maneja. Solo por debajo del aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto de la Ciudad de México maneja esta carga en la pancha de los aviones. Entonces, realmente sí es de carga. Entonces, el crecimiento que se tiene. Ya el aeropuerto de Guadalajara está desplazando a más de 12 millones de pasajeros. El crecimiento que se tiene proyectado, no tardamos en llegar a 20 millones. Y la necesidad de poder portar con una segunda pista es fundamental. Mauro Garza aclaró que en caso de que no se alcance a construir la segunda pista antes del año 2020, el aeropuerto no pierde la categoría de internacional, pero sí habrá retrocesos económicos. Señal informativa, Georgina García Solís.